¡Suscríbete al canal! 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 a Guadalajara, si Guadalajara no se defiende de buena forma en este torneo, ¿por qué no vas y lo atacas? ¿por qué no metes a tu delantero estrella? ¿por qué no metes a tu delantero goleador? otra vez te tiras atrás, vuelves a defender a un gol y te vuelven a sacar el partido es increíble que hagas ese tipo de cosas, te pares hacia el equipo como entrenador cuando sabes que te ha fallado cientos y cientos y miles de un chingo de veces no lo puedo creer, por lo mismo José Guadalope Cruz creo que no fue el indicado para dirigir este pueblo de la franja por otro lado el Chepo de la Torre supo menear todas sus piezas, hizo los cambios a tiempo, hizo los movimientos que tenía que hacer y obviamente con la manita del Profe Cruz de hacer todo, todo, todo mal pues le salió el changarro, le salió el negocio al Chepo de la Torre en este partido y se llevaron los tres puntos merecidamente porque todo el partido, hay que decirlo Guadalajara fue muy superior a Puebla no sé qué le pasó a Puebla, si fue temor, si fue miedo al escenario a todo lo que se venía viviendo la presión de que Leones Negros ya había ganado, no sé qué le pasó al Puebla tenía todo para ganar también porque estaba en casa, porque las estadísticas estaban a favor del Puebla siendo que no había perdido en CEU o como local y ahora el conjunto del Puebla perdió completamente las aspiraciones dejó que Chivas llegara a su arco dejó que Chivas creciera y las consecuencias pues ya todos las sabemos como conclusión el Puebla de la Franja está obligado obligado a ir por tres puntos cada partido no importa contra quién juegue no importa dónde juegue no importa el clima, no importa nada lo que tiene que hacer el Puebla en este momento es ir a conseguir tres puntos cada partido y esperando obviamente que Leones Negros no siga sumando si Leones Negros suma y suma y suma Puebla aunque gane todos los que vienen los 7 y los 21 puntos que quedan en este torneo no va a llegar absolutamente nada y va a descender así de sencillo o simplemente también superar con Guadalajara pues a partir de ahorita pierda lo cual lo veo muy complicado entonces el rival directo del Puebla en este momento es Leones Negros y tiene que enfocar a que Leones Negros no gane a enfocarse a que su rival ahora directamente es Leones Negros no hay más y sacar la mayoría de puntos no quisiera que el Puebla de la Franja se fuera la verdad tampoco le deseo lo mal a Leones Negros ni a Guadalajara ni a los que están indiscuidos en el descenso como lo dije en el principio del video este es mi punto de vista si tú tienes algún otro es completamente respetable deja aquí abajo tu punto de vista o algún dato que se me haya pasado a mí algún comentario que se me haya pasado a mí lo que tú viste del partido que yo no mencioné y también espero y te haya gustado este video suscríbete y darle like compártelo con tus amigos que le van al Puebla de la Franja por mi parte ha sido todo así que gracias chao ¡Suscríbete!